Buenos días a todos, de hecho creo que los ánimos después del partido de Muisbal no fueron los mejores. Si bien es cierto hicimos muy buenas cosas, pero termina pasando por errores nuestros y desatenciones atrás el empate. Me parece que son dos jugadas muy puntuales, que creo yo que con mayor grado de atención y concentración en los minutos finales podemos revertirlo. Igual se mostraron cosas interesantes e importantes dentro del juego y bueno lo personal si terminé con un desgarro, como te comenté. El doctor me ha dicho que es para dos semanas más o menos, pero gracias a Dios voy evolucionando muy bien. Hoy ya puede ser un poco de trote que es el quinto día y vamos viendo cómo va. Es un rival complicado, es un rival complicado que sabe manejar muy bien la localía, nosotros tenemos que saber cómo se juegan este tipo de partidos. Creo que Alianz ha tenido resultados favorables en los últimos años en Ayacucho, es un partido duro, un partido que se tiene que trabajar bastante, pero creo que es lograble, que se pueden lograr los tres puntos y bueno habrá que trabajarlo bien, dosificar bien los esfuerzos para poder dar el golpe. Como bien dice tú, es una serie importante, de hecho el ritmo también a nivel internacional es un poco más alto, la exigencia física también es mayor y parece que el grupo tiene que estar preparado. Creo que somos un plantel que tiene variantes y todos están preparados para el momento en que les tengo que jugar y es así como tenemos que afrontarlo, prepararnos de la mejor manera para que en cualquier momento el técnico requiera de cada uno estemos en el mejor momento.